Investigación sin censura, investigación especial sin censura, con el queridísimo Ricardo Sevilla, periodista y escritor. Hoy nos habla de cómo, pues, ahí en Guanajuato también están en Hidalgo, y no me refiero a Dolores, ¿verdad? Así es, mi querido Toño. Vámonos rápidamente con los datos duros. Y como le decía yo, Guanajuato está en llamas y los panistas en Año Hidalgo, usted conoce lo demás, están desvalijando ese Estado. Sinue Rodríguez, Livia García Muñoz y Alejandra Gutiérrez Campos decidieron endeudar a dicha entidad y pidieron, agárrese usted, más de 2.500 millones de pesos a la banca privada en un año, al fin que el pueblo paga. Y hoy aquí en Sin Censura le cuento la historia y los detalles. Los panistas Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, candidata a gobernadora panista a esa entidad, y Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, pidieron más de 2.500 millones de pesos a bancos privados. De 2022 a 2023, Banorte, Banco del Bajío, Banamex y BBVA prestaron cantidades millonarias al gobierno de Guanajuato, encabezado, como usted lo sabe, por el panista Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Cada uno de los contratos, mi querido Toño, está firmado por Alejandra Gutiérrez Campos, por Denise García Muñoz Ledo, e incluso el propio Diego Sinue Rodríguez Vallejo, le pone la poderosa. Acuérdese, actualmente Livia Denise García Muñoz encabeza la coalición Fuerza y Corazón, así se llama, que está conformada por el PRI, el PAN y el PRD, en esta contienda por la gubernatura de ese estado. Mujer de todas las confianzas del gobernador de Guanajuato en 2021, no se le olvide usted, Lidia Denise García Muñoz Ledo fue designada directamente por dedazo, por Sinue Rodríguez Vallejo, como titular de la Secretaría de Gobierno. Por eso usted ve ahí en pantalla los contratos firmados por esta flamante aspirante a gobernar Guanajuato. Ahora, de acuerdo con los testimonios de la Secretaría, de gente que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, el propio gobernador Rodríguez Vallejo habría pedido a García Muñoz Ledo que pavimentaran la campaña hacia la gubernatura, echando manos de fondos estatales. Por eso le digo que no tienen vergüenza al fin que el pueblo paga. Sin embargo, fuentes al interior del gobierno de Guanajuato sostienen que el acuerdo de endeudar al estado ya había sido tomado con antelación. Cabe recordar que el 10 de abril de 2023, Rodríguez Vallejo designó a Denise García Muñoz Ledo como Secretaria de Desarrollo Social de Guanajuato, después de que firmó todos estos contratos millonarios y fíjese, nada más duró seis meses en el cargo. Después, el 21 de noviembre de 2023, renunció para buscar la candidatura a la gubernatura de ese estado. Pero García Muñoz Ledo, Toño, no habría participado sola en el endeudamiento. Usted sabe que se da en la mano, que se da en la garra. Y Alejandra Gutiérrez Campos, que es la actual presidenta municipal de León, Guanajuato, habría ayudado a consolidar ese endeudamiento. Y le platico por qué. Porque al revisar la contratación de financiamientos a la que tuvimos acceso y que no se accede fácil, hay que decirlo, pudimos observar y constatar que de febrero de 2022 hasta enero de 2023, la alcaldesa panista había solicitado más de 1.400 millones de pesos a entidades financieras, como le platicaba, que son Banorte, Banco del Bajío y Banamex. Pero 1.400 millones de pesos, ¿qué son 1.400 millones de pesos? Dirán los panistas, poca cosa. Pues no le bastaron a la alcaldesa panista. Y el 10 de marzo de 2023, Toño, es decir, dos meses después, solicitó un crédito más, un crédito por más de 700 millones de pesos. 711 millones, 578 mil, 778 pesos, para decírselo con todas sus letras. Ese crédito le fue concedido por el Banco BBVA. Lo delirante, Toño, es que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos busca su reelección en el cargo y aseguró que la mayoría de esos préstamos serían invertidos. Hágame usted el favor en robustecer la seguridad de la entidad. Parece una broma, una broma fúnebre, Toño, porque lamentablemente apenas ayer en redes sociales circulaba un video donde un joven con un machete al cuello aseguraba que sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación estarían apoyando al PAN para que ese partido ganara nuevamente la gubernatura de Guanajuato para poder seguir robando. Entonces, ante esta situación, la ciudadanía de Guanajuato se encuentra preocupada, Toño. Es el endeudamiento, son las posibles consecuencias que esto pueda traer a su economía, a su bienestar. Es importante, nos dicen, que se investigue a fondo estas acciones y se aclare. Eso es lo que pedimos nosotros como periodistas, que se aclare el destino de los recursos solicitados a la banca privada. ¿Para qué? Para que ya no se siga desvalijando el Estado en beneficio de unos cuantos. Y eso es lo que están haciendo. Aquí usted está viendo los contratos, parte de esos contratos, porque se los resumimos. Y ahí está viendo usted las cifras, las cantidades. Estos personajes, yo diría, Toño, y ya corto aquí el reportaje para dar mi opinión sobre el mismo, son atascados. Ya le presenté los datos duros. Ahora...